Hace 40 años que Luis abandonó a su hijo y hoy, a sus 89 años, quiere conocerlo. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Luis y doña Ismenia. Bienvenidos ambas. Muy gracias. Doña Ismenia es como el antiguo comercial ese que había de la estufa. Claro, la delfina Guzmán del auto. Ella. Comprate un auto perico. Ismenia, hace frío. ¿No lo hacía? Sí, sí. Mire, no que había tenido el honor de conocer a alguien que llevara ese hermoso nombre. Bienvenidos los dos, pues. Gracias. ¿A quién lo trae aquí, don Luis? Vengo a pedirle un favor bien grande. En lo que yo pueda. Quiero conocer a mi hijo. ¿A su hijo? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que no lo ve? 40 años. ¿40 años? Sí. ¿Y usted es amiga, pareja? No. Yo soy vecina y lo cuido. Porque él es solo. ¿Y usted sabía de este deseo, don Luis? Sí, porque muchas veces yo llegaba en la mañana y lo encontraba llorando. Yo le preguntaba por qué lloraba, si le dolía algo y me decía que no que lloraba porque él se sentía muy arrepentido de haberle hecho abandono a su hijo. ¿Es el único hijo que tiene, don Luis? Es el único hijo que tiene. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejó de verlo? ¿Cuántos años tiene su hijo hoy? No sé. ¿No sabe? No. Lo dejó de ver a los 12 años. O sea, debe tener 52, por ahí. Por ahí. ¿Y por qué lo dejó de ver? Porque es nervioso. No, no se ponga nervioso. Ya. La idea es que conversemos. Y además me parece un tema súper relevante hoy en, bueno, siempre, lamentablemente desde la colonia en nuestro país, casi que desde la fundación. Y que es muy triste que siga, a pesar de la historia, además de 200 años de nuestro país, sigue tan vigente como hace 200 años. Así es. Padres que olvidan a los hijos. ¿Y quién lo apartó de su hijo? Se cambiaron de comuna. Se cambiaron de comuna. Pero eso no le da derecho. Yo siempre le digo que él tenía que haber hecho una separación entre la mamá del joven y el joven. Porque ahora él está pagando, yo creo que los 40 años que no lo ha visto, lo ha pagado porque no hay día que él no se acuerde de su hijo. ¿Y no sabía alguna vez buscarlo, contactarlo? Sí, pero cuando se los trataba de contactar, él se había cambiado de comuna. ¿Hace cuántos años que usted conoce a don Luis? Hace como ocho años. ¿Y en estos ocho años este ha sido un tema recurrente? Recurrente. Más a una hora, porque él quedó viudo no hace mucho, hace como tres años. Sí. Entonces, quedó solo. Él no tiene a nadie. Solo tiene a su hijo. Entonces, cuando él me contó, pero yo le dije, si usted es fanático de la señorita Carmen Gloria. Ah, muchas gracias. Entonces le dije, todos los días la ve, yo le dije, ahí está la solución. Ahí está la solución. ¿Y se atrevió a venir para casa, sabiendo lo dura que soy yo, los padres que abandonan a los hijos? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la señora la requería mucho. ¿Mi señora? Sí, la requería mucho. Hay muchas personas que me escriben porque sus padres nos veían. Con la cantidad de años que lleva el programa, muchos de sus papás ya no están. Pero, don Luis, a mí me intriga que usted, sabiendo y conociendo el programa, sabiendo lo dura que soy yo con los papás que abandonan a los hijos. Sí. Usted haya venido acá a pedir reencontrarse con su hijo. Sí. Ver a su hijo. Sí. Ese es el favor que quiero yo. ¿No pensó en algún minuto que yo podía ser dura con usted por el abandono de su hijo? Sí. ¿Y? ¿Y se arriesgó? ¿Y se arriesgó? ¿Y se arriesgó? Sí. O sea, esperaba que yo le dijera las cosas claras. Sí, sí. Lo doloroso que es para un hijo ser olvidado por un padre. Sí, sí. Hicimos el intento. Nuestra periodista Javiera López. Sí. Dejó todo haciendo gestiones para encontrar a su hijo. Veamos cómo le fue. Gracias. Prepárense para ser testigos de una historia que nos tocará el corazón en lo más profundo. Don Luis decidió contactarnos en Carmen Gloria Tu Servicio con una necesidad que hasta hace poco parecía imposible. Él quiere encontrar a su hijo Raúl, a quien injustamente abandonó siendo un niño hace 40 años atrás. Lo único que sabía Don Raúl era su primer nombre y su primer apellido. Como saben, en Carmen Gloria Tu Servicio nunca damos un paso atrás. Vamos tras esta búsqueda con toda la perseverancia y ganas que nos caracterizan. Acompáñennos en esta importante misión porque si hay algo que amamos, además de contar historias, es cambiar la vida a estas familias. Vamos por esta nueva aventura. Nosotros estamos tratando de ubicar a Don Raúl, a Don Raúl. Él tendría alrededor de 52 años aproximadamente. Yo creo que en la época del 80 vivirían por acá. No, Raúl no, Saúl sí, uno que vivía en la esquina. Sí, vivía en la esquina, vivía en la esquina porque ahora se fue a Argentina. Yo lo único que tengo conocimiento es que se llamaba Guillermina, pero ella tenía una hija y que se fue a vivir a la quinta región. ¿A la quinta región? Buena pista esa, buena pista. Mire, ¿sabe qué? Usted vive hace mucho tiempo aquí. Estoy buscando a una vecina que vivió acá. ¿Cómo se llama? Se llama María Guillermina del Carmen Sánchez y nos habían dicho que la dirección era 2571 y me da que es al lado 2571. Que es lo mejor ahí, ¿no? ¿Sí? Y tenía un hijo que se llamaba Raúl Álex González. Ah, acá, pero eso hace nada. ¿Dónde? Acá, pero ahora hay otra gente ahí, ¿po? Aquí al lado mío, pero ahora hay otra gente ahí. ¿Hace cuánto tiempo que eso fue? No sé cuántos años, porque allá no había tres personas más después de ellos. Ellos tenían unos familiares que vivían antes de pasar ahí por Apóstol Santiago. ¿Ya? Por esas calles, ahí tenían unos familiares ellos. Vamos a ir entonces para allá. Muchas gracias, vecino. Hasta luego. Hasta luego. Cuénteme, ¿usted conoció a la señora María Guillermina y a Raúl? Sí, sí, los conocí, pero ya no. Yo sé que no viven acá. Yo tengo entendido que la sobrina de ella vive acá en los tulipanes, pero no sé en qué parte. Me comuniqué con un familiar de Raúl y me confirmó que ya no estarían viviendo en Santiago, sino que en la quinta región. Lo que sí tengo ahora en mi poder es su número de teléfono. Y voy a hacer hasta lo imposible para comunicarme con él. Vamos. Llamando a Raúl. ¿Aló? ¿Aló, Raúl? ¿Y con él? ¿Raúl González Sánchez? Sí. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Tú hablas con Javiera López. Yo soy periodista del programa de Carmen Gloria a tu servicio de TVN. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Para qué serías? Raúl, mira, te he buscado una enormidad. Te llamo por lo siguiente. ¿Tú, por casualidad, tuviste a tu padre contigo durante tu vida, digamos? Ah, casi como hasta los 14, 15 años que yo lo deje ver. Ya. Mira, ¿por casualidad tu papá se llama Luis González González? Sí, sí. Te cuento. Tu padre se comunicó a nuestro programa porque él quiere encontrarte. Él tiene el deseo de encontrarte. Y la verdad es que ya está de una avanzada edad. Y mi pregunta es... Pero han pasado cualquier año. Exactamente. ¿Cuántos años han pasado, aproximado? ¿40 años? Más o menos, sí. ¿A ti te gustaría reencontrarte con tu padre? Que él lleva como 16 años viviendo en esa casa. Quiero quitarme, necesito. ¿Me lo está diciendo en serio lo que me está contando o me está tomando el pelo? Él dice que no tiene plata para pagar. Y tampoco él quiere vender. Jamás nunca se habló de venta. No tengo para pagarte ti, no tengo para pagarte nadie. Por eso usted me está tratando de decir que su intención es quedarse para siempre en esa casa. Te cuento. Tu padre se comunicó a nuestro programa porque él quiere encontrarte. Él tiene el deseo de encontrarte. Y la verdad es que ya está de una avanzada edad. Y mi pregunta es... Pero han pasado cualquier año. Exactamente. ¿Cuántos años han pasado, aproximado? ¿40 años? A lo menos, sí. ¿A ti te gustaría reencontrarte con tu padre? ¿Escuchó la voz de su hijo? Sí. ¿Que no lo ve hace 40 años? Sí. ¿Usted cree que él tenga ganas de verlo? No sé. Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué querría verlo si usted no quiso verlo durante 40 años? Fue mi gusto. Yo lo quiero. Siempre me dejo por el cuerpo de él. Yo siempre le pregunto a los papás... Sí. ...que se olvidan de los hijos... ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo se puede dormir 40 años en la noche... ...sabiendo que hay un hijo por ahí que... ...uno no sabe cómo está? ¿En qué condiciones está? Ah, sí. Usted me dijo que sabía... ...que yo... ...iba a hacerle preguntas incómodas. Y creo que su hijo... ...vale la pena enfrentar esas preguntas, ¿o no? Y darle respuestas. ¿Ok, don Luis? Sí. Yo quiero verlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo olvidó? Porque usted era irresponsable, don Ramos. ¿Te reconozca? Sí. ¿Y por qué lo busca ahora? ¿Por qué quiere verlo ahora? Porque lo quiero y... ...quiero verlo. ¿Para qué? Quiero que entienda... ...que... ...es sumamente importante para su hijo... ...que usted sea honesto. Sí, pues. Que hable desde el corazón. Sí, pues. Ustedes hablan de mi... ...y quiero verlo. Yo creo que él tiene todo el derecho a querer saber... Sí, pero quiero verlo. ...por qué lo olvidó y por qué lo busca. No solamente por un yo quiero. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué lo busca? Porque lo quiero. No, pero eso no es respuesta. ¿No? No. No es respuesta. No. ¿Por qué lo busca ahora a su hijo? ¿Por qué quiere conocerlo? ¿Por qué se arrepiente de lo que hizo? Sí, sí. Pero diga con el alma, con el corazón. Sí, con el corazón estoy diciéndole. Quiero conocerlo, la familia que tiene. ¿Y si su hijo no quisiera saber nada de usted? No sabemos lo que le respondió a Javiera. Si la respuesta fuera que no quiere conocerlo... ...que no quiere verlo... ...lo entendería. Sí. El perdón es un asunto súpermente personal. Y no ser ni bueno ni malo... ...por tomar una opción o la otra. Porque es un proceso duro... ...y tiene que ver... ...con la intensidad con que las personas a veces... ...sienten o sufren ciertos episodios en su vida. Y que su hijo venga o no venga... ...no necesariamente implica un perdón y olvido. Pero sí se ve en carne propia que implica un valor enorme. Un tremendo valor. Valor. Sí. Una valentía enorme. Sí. Y su hijo... ...nos ha dejado sin palabras... ...de demostrarnos que tiene esa valentía. Don Raúl Alex González, su hijo... Sí. ...está acá. Y le vamos a pedir que ingrese. Un honor tenerlo acá. Fue de ocupar su lugar. Ya. Señorita Carmen González, le permite sentarme junto a mi padre. Sé que el programa no lo... El protocolo no lo... Haga lo que usted quiera. Es su minuto. Gracias. Ahí David le va a traer una sillita. Permiso. Gracias. Yo. Ura. 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 ¿Cuánto tiempo te he hecho de ver, hijo? Igual, igual. Gracias, Pabra, mamá. Gracias a usted. Gracias a usted. Pero se la lleva fácil. Yo le advertí. Yo le advertí. ¿Cuántos hijos tiene? No, sí, ese es el tema también. ¿No? Aparte, vengo por, no solamente dar un testimonio, sino mucho pareja que dejan a sus niños a la deriva cuando se separan. Y falta ese, falta ese núcleo. Madre o padre queda una sombra. Y el motivo es porque no he tenido o ha sido una familia. Porque justamente uno cuando niño se cuestiona. Me va a hacer lo mismo, haré lo mismo. ¿Cómo seré con mi hijo? Lo que usted está diciendo es muy cierto. Y algunas personas indolentes, cuando conocen ese talón de Aquiles, y lo digo por experiencia propia, creen insultarnos a nosotros, los hijos olvidados, diciéndoles que somos unos traumados. Y yo he reconocido públicamente, sí. Evidentemente, tenemos un trauma. El trauma del abandono. Exacto. Que no lo compramos en ningún supermercado, ni lo mandamos a pedir, ni lo buscamos. Nos llegó. Lo tenemos. Y sé lo doloroso que es. Y por eso sé el valor que se requiere para haber decidido venir hoy de aquí. Y la hidalguía y entereza suya para olvidar estos 40 años de olvido y abrazar a su padre. Sí, incluso si mi hermana está reticente. Bueno, ella lo llevó más, llevó un poquito más fuerte. Pero ya tienes tu edad. Le voy a pedir a nuestra psicóloga que se sume, porque creo que necesitamos desorientación. Permiso. Don Raúl, me imagino que muchas veces pensó en un momento como este. ¿Se imaginó que a esta altura la vida podía ser real? Sí. Porque cuando uno es chiquitito, sueña con volver a encontrarlo, volver a verlo. Sí. Eso lo comentaba a mis colegas también, a mis compañeros. Hoy le dije yo, me llamaron. ¿Quién te llamó? Mi padre me anda buscando. Yo le dije, mira, qué sorpresa, de la vida a esta altura. ¿Verdad? Yo esperaba, bueno, que pase algún tiempo, decía yo, con alguna pareja, que terminaba. No importa. De hecho, por favor, no importa. Vivir esa experiencia. Pero... va a sonar fuerte, pero incluso te damos por... por fallecido. Y la vida nos da una... una segunda oportunidad. ¿Y el reproche ese? ¿Que uno quede con esa sombra? ¿Que hace falta? que... Tiene... tiene... su gasa. ¿Como gasa? Gaso. Mi gasa. No, pues... tranquilos. Sí. No, tranquilos. Tranquilos. No, no, no. No es... Sí, hijo. Por eso lo andaba buscando, porque... me queda poco. No estoy bien. Sí, me ha comentado. Sí. No estoy bien, por eso lo andaba buscando. Tranquilo, hijo. Ahora, señorita Carmen, hay un tema también, digamos, carmático, que eso le decía a Javiera, que a lo mejor puede ser mi hijo perdido. Y... darle una oportunidad. ¿A su papá? Sí. Pero... mi madre también, mi madre me decía, pero busca a tu padre. Pero, ¿cómo? Y dije yo, pues, si... si tú te arrancaste. Y no me arranqué. me cambié de... me cambié de... de comuna. De comuna. De comuna. Vivía cerca de mi madrina. Y se... ni siquiera preguntaba por nosotros. Entonces dije yo, ¿cómo lo voy a buscar si no...? Ojalá no tiene interés. No, ¿cómo no voy a tener interés? Un tremendo momento. Un tremendo momento, muy emotivo, pero... pero llama a la reflexión, insisto. Y creo que aquí no... no es dictar lecciones sobre nada, porque las actitudes dependen mucho de la experiencia de vida, de las emociones personales, de... de tantos factores, que cualquier decisión que se tome en una situación similar, cualquiera sea, es tremendamente respetable, ¿no? Exactamente. Y aquí pasa algo... bien importante. Y es que nosotros siempre hablamos del apego. Y aquí... se muestra que... los dos, padre e hijo, han tenido problemas con el apego. Ambos fueron abandonados. Luis por su mamá. Raúl por su papá. Y cuando hay un abandono de un padre, uno vive dos duelos. Uno, que el papá se vaya, que la mamá se vaya, en el caso de Luis. Pero además, uno vive un duelo, porque se va la posibilidad más fácil de crear relaciones sanas, de crear relaciones de apego sanas. Y eso... hace que sea difícil. Como para Luis fue difícil estar con su pareja y luego con su hijo. Y luego también, Raúl, a mí me dice, y lo dijo apenas entró, tengo miedo de establecer relaciones, etcétera. Y eso es porque el abandono produce que uno tenga miedo de establecer relaciones que realmente son importantes por miedo a la pérdida, por miedo a no ser lo suficientemente bueno, por miedo a que el otro deje de quererme sin saber por qué. Y todo eso pasa por justamente ese minuto en donde uno decide irse. Por ese amor incondicional que te abandona y te deja de querer. Exactamente. Y ese amor que uno da por sentado que existe, deja de existir, ¿qué vas a esperar del resto de los amores? Y ahí hay que trabajar mucho después para poder mantenerse fuerte y decir, no, yo tengo autoestima, yo soy lo suficientemente bueno, yo tengo derecho a ser querido, a ser amado, a ser respetado y también a cuidar al otro de la misma forma. Entonces, este es un ejemplo de dos personas que lo vivieron que les ha sido difícil poder establecer vínculos sanos, pero que ahora ambos tienen la posibilidad de hacer ese cambio. Y ese paso se da con el hecho de la acción, que siempre decimos a los papás aquí que falta más hechos y menos palabras. Bueno, por la ayuda de la cuidadora de la vecina, Luz está acá tomando acción y estoy segura que esa acción va a llevar a más acciones por parte de Raúl también. Ella, ella no... Doña Ismenia. Sí, ella es muy buena. Ella fue quien llamó. Sí. ¿Mi nieta? ¿Su nieta? Mi nieta Isidora. Ah, esto fue una confabulación. Sí. ¿Algo más que agregar, Maestro? Solo a Luis. Luis, no importa la edad que tengas. Hechos. Tu hijo quiere hechos de tu parte. Así que ahora tú debes ser el que da el primer paso. Tú debes ser el que le diga cuánto lo quiere él, que le diga lo que quiere estar con él. Tú eres el papá y siempre vas a ser el papá. Sí. ¿Ok? Sí. Muchas gracias, Maestro. Gracias. Gracias, ¿no? ¿Me permite? Gracias. No, hijo. No es tan contenta, tan feliz. ¿Por qué crees que tú estás solito? Solito. Solito. Sí, imagino. ¿Qué tal? Don Luis. ¿Qué tal? Eh... Mírame para acá. Acá, pues. Acá adelante. Allá. Allá. Acá. Para acá. Yo sé que me escucha por el sonido, pero mírame acá. Para que nos miremos. Ya, gracias. Don Luis. Yo soy una mujer, me autodenomino fuerte. No, sí, sí. Porque a él le gustan las cosas, sí. Me gustan las cosas, sí. Sí. Soy directa. Sí. Y hay cosas con las que no transo en la vida o que soy más dura de lo normal. como, por ejemplo, el abandono de los padres hacia sus hijos. Sí. Con usted he sido bastante blanda en razón de su edad, de sus años, en razón de su estado de salud, pero principalmente en razón del mea culpa que usted está haciendo. Sí. Porque me está dando la instancia para explicar. Cuando yo no le doy respiro a un padre que abandona un hijo, lo hago con la férrea esperanza de estremecerlo, de hacerlo recapacitar, de hacerlo corregir, de hacerlo darse cuenta del daño y dolor que causa en un hijo. La mayoría de las veces muero en el intento. Como me pasó con mi propio padre. Ya. Pero algunas excepcionales veces se logra. Y mientras se logre una vez de cientos de casos, va a seguir valiendo la pena. porque es una persona que sana una profunda herida. Para mí es un regalo de la vida poder ver que su hijo va a poder cerrar una herida. Sí. No borra los malos recuerdos, como dijo Marisol. No. Uno no deja de tener a flor de piel el trauma del olvido. Pero sin duda que ayuda. Que estos sean los mejores años de la historia de ustedes dos. Se los deseo de todo corazón. Ya. Gracias. Y infinitas gracias, Doña Ismenia. Por este regalo. Que así como sana a ellos, también me ayuda a sanar a mí un poquito. Cuídelo. Sánelo. Que su amor puede sanar lo que su desamor provocó. Y con esto, cerramos la sesión. Gracias. Gracias.